Y bueno pues, 400 escolares de diversos puntos del país recibieron un merecido homenaje por el Evo. Lo bonito de estos Juegos Nacionales Escolares es el grado de descentralización que hubo esta vez, Mariano. Tenemos escolares representantes de Junín, Loreto, La Libertad, Arequipa, Tacna, entre otras. Juegos Nacionales Deportivos Escolares Amigos de Enlace Deportivo, estamos ubicados en el Complejo Deportivo de la Costa Verde, en donde el Ministerio de Educación ha preparado una premiación de gala para todos los ganadores de lo que han sido los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de este año 2012. Toda una constelación de nuevas promesas y figuras que seguramente van a dar muchos logros a nivel deportivo para nuestro país. Los 412 campeones nacionales de los Juegos Deportivos Escolares 2012 fueron reconocidos en una premiación fuera de lo común para esta edad. El Ministerio de Educación preparó toda una gala para esta noche, en donde escolares de los distintos departamentos llegaron para tamaña distinción. Lo que queríamos era eso, que los estudiantes se sientan que los consideramos seriamente como campeones nacionales, a nivel escolar, pero campeones nacionales. Lo cerca de un millón de participantes en estos Juegos se debe al trabajo que se ha realizado desde la etapa macro-regional y se espera que los ganadores de la categoría B representarán en el Sudamericano Escolar obtengan los triunfos que se han proyectado. Creemos que los que nos van a representar este año en los Sudamericanos Escolares tienen muy buenas posibilidades. Hay chicos que van a repetir doble medalla, hay chicos que están con muy buenas marcas, con muy buenos potenciales y yo creo que podemos tener muchas gratas sorpresas. Una de las que tiene la opción de volver a conseguir el oro es Lady Guerra, marachista peruana que ha bajado su marca y espera batir el récord escolar. Gracias a los entrenamientos de mi profesor, dando todo de bien al entrenamiento, porque lo básico es el entrenamiento porque en la competencia ya rindes. El año pasado fue su primera presentación internacional y obtuvo la medalla de oro. este año va a revalidar su título y con una marca bastante positiva, en lo cual indica si años anteriores tuvimos la campeona suramericana y la recordista por ser año de esta distancia, en este año 2012 ya ha sido capaz de batir todas las marcas. Le voy a dar todo de mí, voy a dejar este último año bien alto el nombre del Perú. Pero no solo en Huancayo se vienen haciendo bien las cosas. En Huánuco, las chicas del colegio Nuestra Señora de Lourdes de Acomayo, distrito de Chinchao, se hicieron ganadoras de futsal en la categoría A. Hemos sido campeones nacionales en 2009 de fútbol femenino, esta vez en futsal y el próximo año esperamos representar al Perú en un sudamericano. Hemos entrenado en futsal copiando la escuela española y para qué nos han dado éxitos. Alguien dijo por ahí, hay que tratar de copiar lo positivo y lo positivo a nosotros nos ha traído éxito esta vez. Las chicas lourdesinas también se hicieron acreedoras al premio Fair Play, otorgado por Panathlon, por el gesto de ayudar a una rival en uno de sus encuentros. La número 10, pisó la pelota y cayó al piso. Bueno, yo y una de mis amigas fuimos la levante y con apoyo del árbitro suspendimos el partido por unos minutos. ¡Huanuco! 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 Si bien todo salió como se esperaba, aún hay cosas que corregir. El próximo año se incluirá el ciclismo en estos juegos y se viene planificando el apoyo en las universidades para continuar impulsando las carreras de estos deportistas. Nuestro siguiente reto es continuar para que la actividad a nivel universitario, a nivel de educación superior también se mantenga y generemos ya el hábito de vida saludable, por un lado, pero también podamos seguir teniendo esos semilleros que se van consolidando como deportistas internacionales y que nos van a representar a nivel internacional.